Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, un quinto hermosillo, son Ismael Arredondo Casillas, líder del Esteus, no descartó la posibilidad del diálogo y aseguró que se encuentran en la mejor disposición de revisar una última propuesta por las autoridades administrativas de la Universidad de México. Entre las peticiones que exige la base laboral del sindicato se encuentran modificaciones de las prestaciones que se encuentran por debajo de inflación que es del 6,7%, cumplimiento de una serie de clausulas que han sido evidenciadas por las delegaciones del Esteus como violadas e inclumplidas y remuneración justa equivalente al tope salarial. Pasó más temprano video, el Esteus interpone amparo para continuar con la huelga y las negociaciones con la suspensión provisional que permitía el amparo. Queremos protegernos de las arbitrariedades de la autoridad laboral en contra de los trabajadores que si estábamos fuera de plazo. Esa es su opinión, Esteus, extendió el pliego petitorio en tiempo y forma, resaltó. EXPLG VFR UABR 2018 Calificar la nota 1 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Mis resultados de la encuesta.